Vamos a pedirle a nuestro ministro la palabra, le damos la palabra. Gracias ministro por venir, por participar, por la predisposición y por la voluntad de sentarse con los diputados y diputadas a informar lo que viene haciendo y a pensar cómo seguimos trabajando. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Saludar al presidente de la Cámara, también saludar al presidente de la comisión, a su vicepresidenta, Brenda Austin. Con muchos de ustedes hemos compartido un tiempo legislativo, así que en nombre del presidente y la vicepresidenta saludo a todos los integrantes de esta comisión. La verdad que nosotros, como bien decía recién la diputada Austin, tenemos un desafío enorme. Tenemos una posibilidad muy grande y tenemos oportunidades. Creo que este tiempo tan especial nos llama a todos, a la sociedad en el mundo, a hacer reflexiones, seguramente habrá una parte ontológica en todo el análisis para pensar y para diseñar los próximos pasos. La diputada recién mencionaba, cuando volvamos a la normalidad, bueno, quizás tengamos que hablar de una nueva normalidad, que no sea la que dejamos en febrero, por lo menos en nuestro país, en otros meses, en otros momentos, en otros tiempos, en otros países. Pero lo cierto es que, bueno, nosotros hemos encarado desde el 10 de diciembre la gestión del ministerio y lo hicimos con el pedido del presidente de la nación de avanzar con los temas pendientes, de tener mucho diálogo y de tener mucha participación y además también con una visión federal, como debe ser, como está instituido en nuestra Constitución, en las distintas normas. Por eso es que en estos primeros meses de trabajo, porque uno tiene que hablar del antes y después del confinamiento, pero en esos tres meses de trabajo, de esa supuesta normalidad en la que vivíamos, he recorrido 10 provincias y obviamente el deseo era en tiempos lo suficientemente rápidos poder recorrer la mayor cantidad de las provincias, atender cada una de las demandas, de los problemas más acuciantes en relación a la protección de nuestro ambiente, a la agenda ambiental. Al mismo tiempo, el objetivo, entendemos que estamos avanzando y cumpliendo la gestión abierta y participativa, nos hace también darle, ponerle un lugar muy importante a la institución o al órgano que nuclea al conjunto de las provincias en materia ambiental, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, llamado COFEMA, y le hemos dado mucha participación, hemos tenido reuniones, hemos tenido diálogos, cada uno de los integrantes de la cartera o el ámbito de ambiente de cada una de las provincias, que tiene la libre disponibilidad física en su momento, de entrada a este ministerio, y contacto con nuestros funcionarios del ministerio, conmigo mismo, y hemos encarado ese proceso, y estamos contentos de que sea así, y como bien decía el presidente de la comisión, nosotros nos proponemos que esto sea un ámbito de construcción colectiva, la construcción colectiva es con ustedes, con los representantes del Poder Legislativo, que están integrando en esta comisión, entonces, yo revisaba las preguntas que mandaron, y que el lunes van a tener las respuestas correspondientes, veía que había algunas preguntas muy interesantes, y nos iban a nutrir nuestra gestión, por lo tanto, yo considero que, bueno, tenemos que hacer una gestión consustanciada, una gestión colectiva, una gestión que sea puertas abiertas, digo, esto porque, como tenemos un problema de orden social, probablemente es un problema muy grande, nos encontramos, y también la agenda ambiental representa un desafío para nosotros, bueno, la salida, sin lugar a dudas, es como Italia, la salida es colectiva, no hay salidas individuales, y dentro de esa individualidad, uno puede asignar al mismo Ejecutivo, o sea, no es el Ejecutivo solo el que va a poder salir, es el Ejecutivo, a nivel nacional, son las provincias, y también son los poderes, así que, bienvenido sea este encuentro, para que no sea una cuestión simplemente de acudir a una formalidad, sino que el desafío es que tengamos una gestión, conjuntamente con todos ustedes, y ustedes en sus lugares de origen, podamos tener una interacción con el Ministerio, para que avancemos, o empecemos a gestionar, los temas de la agenda ambiental, que están pendientes, en cada una de sus provincias, nadie mejor que ustedes, para poder detectar esas cuestiones, que en el ámbito federal, no podemos ver, más allá de la relación, como decía antes, con los integrantes del Consejo Federal de Medio Ambiente, que tenemos un diálogo muy fluido, con cada uno de ellos, independientemente del signo político, porque ese es el desafío que tenemos, los problemas ambientales, como decía el presidente, no tienen bandera política, es un problema social, es así que tenemos que trabajar para poder tener una buena agenda respecto a esto. Yo quería decir, y repasando un poco algunas de las cuestiones que venimos llevando a cabo, es decir, la pandemia y el ambiente tienen una importante relación, y no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia, y obviamente, tiene aparejado cuestiones que nosotros también tenemos en nuestro país, cuando los virus que anidan en las cuencas forestales y la fauna que viven en sus hábitats, en esas cuencas forestales, y esas cuencas forestales son degradadas o son deforestadas, obviamente, tiene un perjuicio sobre, alrededor de que esos virus que anidan en esa fauna, son traspasados a humanos, y es así que la ciencia ha determinado que, por ejemplo, en la región de la Amazonía, en Brasil y los países que integran esa cuenca forestal, la malaria aumentó un 50%, entonces, evidentemente, intrometer en distintos hábitats, fauna que no es silvestre, que no es oriunda, que no es propia de ese lugar, también trae perjuicios, y asistimos a eso en nuestra región, asistimos a eso en el marco del COVID, y eso nos llama también a una reflexión, que tiene que ver con las cuentas forestales, lo cual es un tema que, en algunas preguntas, estaría bueno que empecemos a conversar, que también, seguramente, va a derivar la base que tengamos, obviamente, en una iniciativa legislativa, así que, si quieren, después conversamos de eso. Pero, eso nos lleva, obviamente, a pensar, como decían, anteriormente, tanto el presidente de la Cámara, como el presidente y vice de la Comisión, que hay temas ambientales, que nos llenan de pregunta, y que tenemos que empezar a revisar, así que, tenemos que empezar a revisar, nuestros métodos, nuestros métodos de producción, la cultura del descarte, la cultura del consumo, el consumo innecesario, los recursos naturales, si los recursos naturales, en un país tan rico, recursos como nuestro, quizás no eran un problema, hace 10 años, pero en los últimos años, sí es un problema, un problema de calidad de agua, un problema de acceso al agua, obviamente, un problema también de emisiones, tenemos zonas, sobre todo las zonas urbanas, de mayor concentración poblacional, donde hay una cantidad de emisiones, muy grandes, emisiones de producto, obviamente, de los hidrocarburos, emisiones de combustibles, que queman carbono, y al mismo tiempo, también, tenemos problemas con calidad de agua, no se le escapa a nadie, que los agroquímicos, o los venenos, según cada uno quiera llamarlo, representan un problema, al agua que se consume, al agua que se riega, los alimentos que no son, monocultivos, y obviamente, también a las, a las cuencas, y eso, obviamente, llega al plato de comida, de cada uno de nosotros, entonces, es, más allá de las fumigaciones, discriminadas, que se realizan, en éxitos urbanos, que se realizan, en plantaciones, de alimentos, o cultivos, que no son, propiamente, los monocultivos, o más allá de las fumigaciones, aéreas, que se realizan en escuelas, y que, generan, grandes, consecuencias, en la salud, de nuestra población, entonces, yo creo que, nada de estos temas, que son propios, de la agenda ambiental, están desconectados, de la situación en la que estamos viviendo, es decir, hoy reflexionamos, porque tenemos que estar en este contexto, donde estamos confinados, donde estamos en nuestras casas, donde no hay una normal, actividad económica, como si la había antes, pero, a consecuencia, del cambio climático, si nosotros, no modificamos, algunas prácticas, como sociedad, global, y también nos hacemos cargo, de nuestro país, evidentemente, situaciones, parecidas al contexto, en el que estamos, vamos a vivir, ya no por un virus, o sí, pero sí también, por producto, o como consecuencia, de eventos climáticos, esos eventos climáticos, que se dan, a partir del calentamiento global, y ese calentamiento global, que se da a partir, de la actividad humana, entonces, esa actividad antropogénica, nos lleva a nosotros, a tener que pensar, nuestros modelos, nuestros modelos, de la matriz energética, nuestras emisiones, y en ese contexto, también podemos hablar, de un tema acuciante, que hace a lo doméstico, a nuestro país, que tiene que ver, con los basulares a cielo abierto, los basulares a cielo abierto, que son, esto es un descrédito, para nuestro país, que son, tenemos cifras, que no nos enorgullecen, llegamos, obtenemos 5.000 basulares, a cielo abierto, entonces, una de las principales, políticas, que nosotros hemos, llevado a cabo, empezado, a partir de que iniciamos, esta gestión, fue, un ambicioso, y robusto plan, para erradicar, esos basulares a cielo abierto, y obviamente, no quedarnos solamente, con la erradicación, con la erradicación, que obviamente, distintos ambientalistas del mundo, la academia, el sistema científico, ha consensuado, y que es una salida, muy positiva, en el marco de lo sustentable, de lo sostenible, que nosotros preferimos, hablar de lo sostenible, entonces, lo sostenible, nos lleva, a repensar, qué hacemos con nuestros residuos, si nosotros tenemos, una producción enorme, anual, mensual, de productos, o de bienes plásticos, o bienes que tienen, que integran, componentes plásticos, y eso solamente, lo enterramos, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, se acumula en una montaña, en el patio trasero, del municipio, en el que vivimos, en el mejor de los casos, lo enterramos, estamos enterrando recursos, estamos enterrando recursos, para personas, que se dedican a, a la separación en origen, o al tratamiento de los residuos, personas que tienen un ingreso de eso, y que incluso, son el abuso más importante, en el tratamiento de los residuos, como son los cartoneros, los cartoneros, los recicladores urbanos, ¿cómo vamos a enterrar recursos? Porque al mismo tiempo, esos recursos, se pueden chipear, se pueden titular, se pueden reutilizar, y sirven para la economía circular, es decir, esa botella de plástico, de determinado producto, que tenemos en, no sé, en nuestra cocina, o en nuestra lavadera, en nuestras casas, muchos de esos, un porcentaje grande, de ese packaging, o de esa botella, plástica, proviene también, de plástico, que se ha reutilizado, entonces, evidentemente, eso no solamente, es un tema de la economía circular, es un tema de recursos, sino al mismo tiempo, estamos cuidando nuestro planeta, porque esos basulares, son sólo abiertos, además de que son, horribles, además de que, hay personas que viven, esos basurones a cielo abierto, y están sentados, como nosotros estamos sentados hoy en sillas, hay personas, muchas en el país, que están sentados arriba de la basura, en este momento, revolviendo esa basura, en medio de, de roedores, o en medio de moscas, obviamente, eso también genera gases, gases, que son los gases de efecto invernadero, que hacen al calentamiento global, como así también, los gases que se generan, que se generan, obviamente, a partir de, este, la generación de energía, con hidrocarburos, o del transporte, colectivo, o el transporte individual, este, con energía, con energía fósil, ¿no? de origen fósil. Al mismo tiempo, es una discusión en sí mismo, el ganado, ustedes todos sabemos, que el ganado también, es uno de los grandes, este, emisiones, o el sector de emisiones, de gases de efecto invernadero, casi, este, en los mismos niveles, o porcentajes, que las, todas las emisiones, de hidrocarburos, tanto sea para el transporte, como para la industria. Entonces, evidentemente, las modificaciones, la matriz energética, es un tema a discutir. Los cambios de hábitos, en nuestra sociedad, son un tema a discutir. Los cambios, de los métodos de producción, del sector productivo, es un tema a discutir. Eso va a requerir, normas, eso va a requerir, consensos, eso va a requerir, discusiones, pero también entiendo, y entendemos en el ministerio, con el equipo de trabajo, que, obviamente, hay discusiones, que hay que dar en la sociedad, discusiones, que hay que dar en la política. Y entendemos también, y entiendo, que la sociedad, en esas discusiones, está más adelantada que la política. Y que si generamos transformaciones, y convencimiento, y apropiación de agenda ambiental, en la política, las cosas no van a ir mejor, van a ir mucho mejor. porque va a ser más fácil poder llevar a cabo una legislación, va a ser fácil poder cumplir una norma, no es porque tengamos dificultad de carencia o falta de normas, tenemos muy buenas normas, incluso que son destacadas en la región, como por ejemplo, la garantía de este 3-1, que es nuestro bosque nativo, pero tenemos problemas de implementación. Entonces, no es solamente el rol del Estado, del Ejecutivo Nacional, los Ejecutivos Provinciales, o la gobernanza local. También es la sociedad. Entonces, una de las cosas que nosotros nos hemos propuesto, como gestión, fue que, en el marco de esta política de ambición, respecto al tratamiento de los residuos sólidos urbanos, RSU, es dotar de equipamiento, a municipios, para que esos municipios, empiecen a tratar de otra manera, los residuos. Obviamente lo hacemos en este marco de pandemia, porque una de las cosas que nosotros apenas llegamos, fue fijarnos un objetivo, decir, bueno, no vamos a entrar a una máquina porque sí, porque incluso, muchas veces se han entregado máquinas porque sí, y después, no existen los presupuestos suficientes, en determinadas localidades, para poder sostener los arreglos, o los insumos necesarios de esa máquina. Y la máquina, al poco tiempo, queda, digamos, archivada, por decirlo de alguna manera, en un galpón. Entonces, nosotros lo que nos propusimos es, en este marco, que empezamos a trabajar en un robusto plan, para el saneamiento y tratamiento de residuos sólidos urbanos, en distintas localidades y áreas, consorciadas incluso del país, es, obviamente, los galpones necesarios para separar en origen, la adecuada política de separación en origen, obviamente, las maquinaria necesarias necesarias, las cintas transportadoras, las bateas, las chipiadoras, es decir, las enfadadoras, activar y relacionarnos con la economía, digamos, con los trabajadores de la economía ambiental, que hacen esta tarea, que son el labor principal, para que después llegue a la industria. Bueno, todo eso, lo elaboramos, lo diseñamos, tenemos algunos expedientes iniciados, obviamente cortamos, a partir del momento que se declaró la pandemia, no cortamos el trabajo, porque se puede hacer tranquilamente, de forma online, no esté el trabajo como lo estamos haciendo, pero, se nos va a dificultar, en algunos lugares, llevar a cabo las obras, digamos, concretas que íbamos a hacer, entonces, también necesitamos, obviamente, que hubo un parate generalizado, que los, los presentajes de ejecución presupuestaria, no son los planificados, este, en enero, producto de que tenemos, este, singular situación, donde, muchas actividades están frenadas, o paradas, producto de, del confinamiento, la cuarentena, el aislamiento, pero, este, hemos solicitado, al BID, que es la fuente de financiamiento, para que nos permita, incorporar un nuevo ítem, además de los grandes proyectos, que, están corriendo sus expedientes, para dotar de equipamiento, a 120 municipios, en una primera etapa, este, donde la situación sea acuciante, este, para, este, que traten, con, digamos, con compromisos, los residuos, en sus localidades. No obstante, le pedimos un compromiso, tácito, a cada, este municipio, con el que establecemos, esa relación, desde el ámbito federal, desde el ámbito nacional, para el atornamiento, ese equipamiento. Y el compromiso es, normas, locales, normas locales, que ayuden a, institucionalizar, la política, de separación, en origen, o tratamiento, en los residuos. Es decir, muchas veces, nos escandalizamos, por los residuos, pero claro, no separamos, en origen. Entonces, el municipio, tranquilamente, puede tener, una ordenanza, que diga, que a partir del día de la fecha, los, los edificios municipales, tienen que separar en origen. Que a partir del día de la fecha, otra ordenanza, las escuelas, las salidas sanitarias, las comisarías. Es decir, que el Estado, tiene que dar el ejemplo. Estamos convencidos, que el Estado, tiene que dar el ejemplo. Así que, eso es uno de los aspectos, importantes también, que establecimos, en esa relación, con los municipios, para que, quede institucionalizado. Es decir, los gobiernos, pasan, las autoridades pasan, pero si la sociedad, está concientizada, va a exigir al próximo intendente, que cumpla, que ya está, escrita una norma, y que votó el Consejo de Ligal. Así que, nos parece que, eso es uno de los puntos importantes. Al mismo tiempo, también con las provincias, por supuesto. Digo el Consejo de Ligal, porque los residuos, como todos sabemos, son de competencia, local. Bueno, al mismo tiempo, esto del análisis, que presentaba, tanto el presidente, como la vicepresidenta, nos parece, obviamente, que, es, además de, modificar, o repensar, los métodos, productivos, también, nos llama, a tener que, revisar, nuestra matriz, energética, y ahí, es que, pensamos, y creemos, que, el, recorrido, de la concientización, a los sectores de la sociedad, que no la tienen, y a la política, que está muy, por debajo, de la conciencia que tiene, la sociedad, creemos que el Estado, es importante, para dar ejemplo, ¿no? en términos de, la utilización de energías renovables, la separación de origen, y así, es que, bueno, en el próximo tiempo, verán reflejados, algunos decretos presidenciales, o también, el ingreso de normas, para, para que sean discutidas, juntamente, con la comisión, y con las comisiones, que sean pertinentes, y, bueno, que esperemos que eso pueda ser traducido en normas, y, quiero aclarar también, que, he tenido, con el presidente, de la Cámara, un encuentro, en, en febrero, si no recuerdo mal, donde, obviamente, se comprometió a, bueno, a hacer lo más ágil posible, con el tratamiento de las normas ambientales, dado que, los temas son acuciantes, y dado que, es un buen momento para, para poner en discusión, Quizás, en este momento donde, en este tiempo donde todos estamos reflexionando sobre las consecuencias, de la actividad humana, es también al mismo tiempo, el momento como para poder reflexionar, y darnos cuenta de que, hay cosas que podemos modificar, que incluso, ya no es solo, ¿no? Pensando, en nosotros, en el bienestar de todos, sino también pensando, en lo intergeneracional, lo intrageneracional, y lo intergeneracional, porque, lo que hagamos ahora, va a repercutir, no solamente en el presente, sino que también va a repercutir en las próximas generaciones, es el reclamo de los jóvenes, que son, la vanguardia, quizás, en el mundo, de, reclamar mayores medidas ambientales, o modificar prácticas, conductas, hábitos, que están arraigados en la sociedad, para que, protejamos, obviamente, nuestro, nuestro ambiente, para que protejamos la fauna, para que protejamos la biodiversidad, así que, yo creo que, en ese aspecto, nosotros tenemos, desafío grande, que es, no solamente, el tema de residuos, obviamente, bosques también, tenemos que estar atentos, y también, ver algunas cuestiones, vinculadas a la desfortación, que son temas, muy importantes, y, obviamente, el cuidado del agua, que son temas, que están en la sociedad, como bien ustedes lo saben, y que muchos de ustedes han preguntado, así que, me parece que, nosotros podemos, iniciar un camino, de relación, legislativo, ejecutivo, y aprovecho también para, bueno, cuando volvamos a la nueva normalidad, y las puertas del ministerio, estén abiertas, para que la comisión, venga, y acordarlo con el presidente, y bueno, la fecha, el horario, para que, trabajemos juntos en, bueno, en una, empresa, que, puede, ponernos en, en la página, en la buena página de la historia, ¿no? Es decir, que somos, seamos, el congreso, la generación, el tiempo histórico, donde dijimos, que había cosas que había que cambiar, y actuamos en consecuencia, y que, las próximas generaciones, nos van a agradecer eso, Porque, en definitiva, estamos en una situación, donde, vuelvo a decirlo, hoy, tenemos, problemas más vinculados, a lo viral, a los virus, pero, situaciones, como las que estamos viendo hoy, se pueden vivir también, a consecuencia, de, el cambio climático, el calentamiento global, no, analizamos la falta de agua, en algunas provincias del oeste, algunas preguntas, sobre todo, de la diputada, de Oquina, vinculado a esto, bueno, obviamente, la explicación está, a partir de, de la actividad humana, de, doscientos años, ha hecho, ha producido, un calentamiento, un calentamiento global, considerable, que eso ha repercutido, obviamente, en la, disminución, o el retroceso, de glaciares, y que eso, perjudica el agua, y que, pueden acontecer, situaciones, de conflictividad, también hoy, tenemos, situaciones de conflictividad, entre distintas jurisdicciones, entre distintas provincias, entre distintos, municipios, producto de, la falta de agua, o el día de mañana, podrá ser producto de, la falta de alimentos, entonces, yo creo que, la única salida, ante esta situación, es la solidaridad, y al mismo tiempo, la fraternidad, y no ponemos, la fraternidad por delante, las discusiones, que vamos a tener que afrontar, producto del cambio climático, van a ser severas, y nos van a, nos van a fracturar, socialmente, y eso no tiene que suceder, no tenemos que fracturarnos, socialmente, vamos a estar espalda, con espalda, así que, creo que ese es el desafío, importante que tenemos, también, y que ese desafío, nos ponga en un lugar, donde trabajemos, en conjunto, así que, creo que esta introducción, sirve nada más, como para, eso, que sea una introducción, y ansioso, o a gusto, con escuchar, las distintas, exposiciones, de los compañeros, y compañeras, diputados, y diputadas, presentes. Gracias, ministro.